Quiero dar la bienvenida de primera intención al doctor Claudio Zaventio Molina, gerente general de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, y a las ilustres personalidades, vi al señor Guchito Castro también, que de seguro a lo largo de esta transmisión se van a estar incorporando a este fabuloso momento. Entonces, ya Leilito ha hecho una pequeña introducción que corresponde precisamente a esta cuarta ceremonia anual virtual de reconocimiento, de premiación Capagliachay a la excelencia 2020 en el sector turismo. Vamos a dar la bienvenida al señor Leilis Gutiérrez, presidente de la cofradía Capagliachay, para las palabras de bienvenida como corresponde, y gracias a todos los que se están aunando a esta ceremonia importantísima. Esta premiación para el año 2020 ha considerado necesario y bastante justo el hecho de poder incluir algunas categorías nuevas propias de la pandemia, propias de la crisis que ha generado, como es la reinvención, los emprendimientos, que todos los colegas han tenido que hacer en virtud de que el turismo ha descendido a una tasa cero, cero visitantes, por ende cero actividad turística. Muchos de ustedes que nos acompañan esta tarde en el quórum de invitados han hecho posible de que el trabajo que hemos propuesto haya salido de la mejor manera. Nosotros hemos dado la iniciativa, pero definitivamente la participación de las instituciones, de los colegas aquí presentes, gracias a su empeño, gracias a su desprendimiento de tiempo, e inclusive financiando algunas de las iniciativas de su propio peculio, han hecho de que podamos haber alcanzado a la ciudad de Cusco, a la población, a nuestra comunidad, una agenda bastante nutrida de actividades que esperamos haber aportado y haber hecho un poquito más divertido, más entretenido y más educativo esta crisis que a todos nos ha golpeado. Vamos a tener este primer intermedio musical para que podamos organizarnos mejor y podamos llevar como corresponde esta grata tarde de reconocimiento que se está llevando a cabo aquí en este restaurante, nos da las facilidades del caso, muy bonito, muy empática, la venida, la bienvenida que nos han dado, que se encuentra aquí en el centro de la ciudad y se restauran a mi manera. Vamos con este primer intermedio musical a cargo de Tío Amistad de Cusco, Miguel Cuba, Mario Alvaro, Danilo Alvaro. Bien, esta tarde queremos saludar y agradecer a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y a Tapajíache por habernos nominado como el Grupo Trascendental de Nuestra Tierra del Cusco 2020. Y estamos hoy día aquí ofreciéndoles unos hermosos temas para que disfruten en esta Navidad. Somos el Grupo Amistad. ¡Feliz Navidad! ¡Prófero Año Nuevo 2021! ¡Feliz Navidad! La unión, mientras que me explica, transparente en tu piel, la hermosa mi tira, un gran carrusel. Hay una carita que hay por triste que ser, risas a la luz mía de cohetes de pie. Hay una carita que hay por triste que ser, risas a la luz mía, se acuerden de mí. Señor, si de mí te has olvidado, diga el mundo que me has dado, el boseno de esperar. Señor, si de mí te has olvidado, diga el mundo que me has dado, el boseno de esperar. Señor, si de mí te has olvidado, seguiré peleando y así tendré que llorar. A la torre me lleva a mi vida de Perú La vida de ti, ilusión primera Y elusión primera Ay, mi cariño, que muy triste lo sé, quizás algún día te acuerdes de mí. Señor, si de mí te has olvidado, mira el mundo que me has dado, el consuelo de esperar. Señor, si de mí te has olvidado, mira el mundo que me has dado, el consuelo de esperar. Hoy que nací sin morar, seguiré peregrinando. La vida del niño, ilusión primera. Un grato gusto dar la bienvenida a la licenciada y colega Karina Mosqueira para las dos primeras categorías de reconocimiento. Muy buenas tardes con todos. Tenemos para el reconocimiento y premiación a la categoría docencia e investigación al arquitecto Germán Cesenarro Benavente, al licenciado Amaro Luis Serrano Paucaimaita. Y en categoría proyección social tenemos al licenciado Odón Medina Calcín y al licenciada Marlene Morales Pazos, a quien estamos muy reconocidos a nombre de toda la coflaría intelectual Capayacha. Esta presea tenemos para la categoría de docencia e investigación al arquitecto Germán Cesenarro Benavente. Luego tenemos para la misma categoría docencia e investigación para el licenciado Amaro Luis Serrano Paucaimaita. Y en la categoría proyección social tenemos también para el licenciado Odón Medina Calcín, el menino de la presea. Y finalmente, en reconocimiento también a la categoría proyección social, tenemos a nuestra querida colega licenciada Marlene Morales Pazos, el menino de la entrega. Por favor, si se encuentra con nosotros Germán Cesenarro para darle el pase respectivo, ya tengo aquí Germán, su presea respectiva, la cual le harán llegar. Germán, bienvenido. Señor doctor Claudio Sarmiento, gerente de la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Señor licenciado Leili Susieva, presidente de la coflaría intelectual Capayacha. En esta oportunidad quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y a la coflaría intelectual Capayacha por haberme otorgado este reconocimiento, un galardón que de verdad me enorgüenece. Quisiera aprovechar este medio para ponderar ese esfuerzo y dedicación de la coflaría Capayacha. El esfuerzo de cada uno de sus miembros, esa comunidad profesional de alta calidad y a la familia turística y sobre todo a su cumpleaños directivos. Por eso es un comiable trabajo que se realiza donde se revalora el patrimonio de nuestros pueblos y se lo proyecta al mundo a través de la actividad turística. Obviamente todo este trabajo lleva a forjar la identidad de nuestros pueblos, a sentirnos únicos en el mundo. Muchísimas gracias por el reconocimiento que es un objeto. Y un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¡Felicidades! Motiva mucho. Esta es mi segunda presa. Estoy muy, muy emocionada. Y lo recibo en nombre de los primeros cuatro invitados que presentaste en la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Odón Medina Calcín, reconocido en la categoría Proyección Social. ¡Bienvenido! Buenas tardes a todos. Nada, sorprendido y muy contento, por supuesto, por la nominación y por otorgarme el premio a mi persona. No lo esperaba, pero muy contento, definitivamente. Gracias, felicitaciones a todos. Gracias a la Fundación Cultural del Banco de la Nación, a Leilis, presidente de la confedadía intelectual Capaguiachay, a ti, Marlita, que también siempre estás en todas las actividades culturales con nuestras y ayudando y felicitaciones por tu premio. Y nació algo así como, no diría un juego, pero como un pequeño reto y creció como una bola de nieve. El día domingo, el día sábado, tuve la oportunidad de salir en las alturas y llevar, pues, un poquito el amor de nuestros amigos, de nuestros colegas. Me encantaría pronunciar o mencionarlos a todos los colegas que han estado colaborando estos últimos siete, ocho meses. Gente, como dice Leilis, nuestros pasajeros, amigos del extranjero, que han estado dando un poquito y un poquito, pero de poquito en poquito se llega mucho y lo único que hice fue, pues, hacer llegar a nuestra gente. Y este es un reto que va a continuar y sería mi compromiso con nuestra gente necesitada. Entonces, inmediatamente vamos a tener este segundo intermedio a cargo de la ROX Internacional. Todos vuelven. Una de las orquestas reconocidas en nuestro medio. Buenas tardes, querido pueblo de Alcuzco. Hoy día, para la orquesta ROX Internacional, es un día tan noble. Hoy, en principio, queremos agradecer a la Fundación Cultural Banco de la Nación y al Grupo JAPACIACHE por reconocernos nuestra trayectoria de medio siglo, 50 años de vida artística, dando arte y música a nuestro querido pueblo de Alcuzco. Y agradecer a la unión acá de los hermanos Huerta, que hoy día estamos en vida, el que les habla, Felipe, Rosalda Huerta, Ángel Huerta, Daniel Justo, y a los hermanos que también fueron fundadores, a mi hermano Enrique y a mi hermano Claudio César. Por este año 2020, agradecemos a toda la sociedad busqueña. Queremos desearles un feliz, próspero año nuevo 2021. Gracias por ver el video. 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 Inmediatamente vamos a invitar a nuestra segunda, para la presentación de nuestra segunda nominación. tenemos a la licenciada Cati Cruz Prada, por favor, hará la presentación de las dos nominaciones, las dos siguientes categorías. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a ver el video. Y ahora vamos a dar la bienvenida y participación al biólogo Justo Mantilla Olguín, quien se encuentra también nominado en esta categoría Reinvención y Nuevos Emprendimientos. Bienvenido, señor Biólogo Justo Mantilla Olguín. Este tema de trabajar tal vez de una manera conjunta ha sido muy importante desde hace muchos años atrás, por lo cual agradezco a la cofradía Capaghiachay, agradezco a la Fundación Cultural del Banco de la Nación, porque son espacios que nos han permitido aproximarnos a trabajar, como vuelvo a mencionar, de manera conjunta, porque el tema cultural no tiene por qué estar fuera de lo que son los temas, por ejemplo, biológicos, como es mi campo. Y ha permitido, justamente, compartir muchas experiencias sobre el tema de las plantas medicinales en nuestra cultura andina. Creo que el que queda agradecido, reconocido por todos estos espacios brindados, justamente es mi persona. Y también muchas comunidades campesinas, quienes han venido trabajando con nosotros en la revaloración de nuestras plantas medicinales, de nuestra medicina tradicional andina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a estas intervenciones, nominados y reconocidos. Inmediatamente dar la bienvenida a la licenciada Ángela Pumayali Bengoa, también reconocida, esta vez en la categoría responsabilidad medioambiental. Muchas gracias por esta distinción. A nombre del Frente de Defensa del Barrio de San Cristóbal y de los defensores del patrimonio de la Huaca Zapanteán, estamos muy reconocidos por toda la gran labor que realiza la cofradía intelectual Kapajíachay, quienes han impulsado una magnífica labor en la protección y revaloración de nuestras huacas sagradas, así como en la protección del medioambiente. Ustedes son los verdaderos revolucionarios de la distinción de la cultura, educación y, sobre todo, amor por el patrimonio. Estoy muy orgullosa de que este grupo de cusqueños haga tan magnífica labor y desde el Frente de Defensa estamos para apoyarlos siempre. Muchas gracias. Vamos a hacer llegar a la presencia respectiva y inmediatamente vamos a proceder con el siguiente intermedio musical a cargo del trío Amistad de Cusco, con este pupurrí de huaynos cusqueños, para seguir con esta programación. Soutrán de Cusco. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para quererte en la vida, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. Hace el pecado de mi vida, que el cantor es de ti, para adorarte en la vida. de reconocimiento y premiación en la siguiente categoría. Categoría Defensores del Patrimonio a la antropóloga Jania Ramos. Tenemos este hermoso reconocimiento para usted. Al periodista colegiado José Luis Castro García. Este hermoso presente. En la categoría Mayor Participación en Eventos de la Compradía. Scott, Edgar, Alfredo Yepes. Gracias, gracias. Vivimos escuchando las nominaciones a reconocimiento y premiación a la categoría Defensoría del Patrimonio. Esta vez en la Estrategia de Defensor del Patrimonio. Esta vez a la antropóloga Jania Madeleine Rampas Bustamante. De igual manera, vamos a darle la bienvenida para que pueda dar sus expresiones al respecto de esta presea antropóloga Janna Madeleine. Rampas Bustamante. La escuchamos. Realmente para mí es una una grata sorpresa y muy sorprendida definitivamente con este reconocimiento y también muy halagada de compartir, ¿no? Este evento con tan reconocidos personalidades de nuestra ciudad del Cusco y expresar siempre el agradecimiento por todo el trabajo y el empeño que le pone a este grupo de profesionales en esta defensa del patrimonio cultural que, como digo, siempre es un trabajo altruista, es un trabajo solidario que realiza en beneficio no de ellos sino de la comunidad en general, de la comunidad cusqueña. Muchísimas gracias y muy reconocida, muy agradecida y también muy sorprendida por este reconocimiento. Gracias. Merecido este reconocimiento me place, me complace y me enorgullece poder dar el pase a el periodista José Luis Castro García artista de nuestra región reconocido a nivel nacional. Bienvenido. Quisiera de primera intención expresar con el mejor de mis sentimientos mi gratitud profunda a quienes han gestado este reconocimiento que en mi caso aparte de sentirme muy orgulloso quiero sí sentirlo como que el reconocimiento no solo es a mi persona sino a los colectivos a los cuales pertenezco y desde los cuales hemos impulsado esta tarea de trabajo de promoción y difusión de la cultura viva y de defensa del patrimonio. a mi organización e institución matriz gente asociación cultural asimismo al foro Cusco y al foro de patrimonialistas entonces desde estos espacios de acción y renovación cultural les decimos muchísimas gracias a los organizadores de esta ceremonia de reconocimiento a quienes estamos en esta batalla cotidiana agradecimiento especial por supuesto a la fundación cultural del banco de la nación y a la cofradía japa jayachay yo quisiera significar especialmente esta labor de ustedes porque no es un reconocimiento que nos dan los estadios oficiales o las instituciones que están encargadas de promover de alentar hasta de financiar la actividad cultural no en este caso ustedes con legítimo derecho representan a la sociedad civil y entiendo que esa sociedad civil nos otorga este reconocimiento y que orgullo que honor poder recibir este reconocimiento junto a tantas personalidades todas ellas seguramente con muchísimo valor algunas de ellas las conozco personalmente he batallado junto a ellas en alguna oportunidad como es el caso de justo mantilla igualmente me siento orgulloso por ejemplo de recibir esta este reconocimiento junto a un policía que lindo que hermoso que se le pueda reconocer a un personaje a veces anónimo y que al igual que quienes entregamos nuestra vida nuestra pasión al servicio de la sociedad ellos ponen el pecho para defender en vivo y en directo hasta nuestra integridad personal en este caso el ha recibido por su protección al medio ambiente quiere decir que es un digno hijo de Pachamama y así a todos y cada uno de los que están siendo merecedores de este reconocimiento también mi felicitación y mi solidaridad bien entonces vamos inmediatamente a tener un intermedio artístico el intermedio artístico a la danza sacra a cargo de la cofradía capa y la chay perdonamos la chay y la chay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Gracias. Rosita, te escuchamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a través de la Fundación a través de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, a través de la cooperativa de Caja Caja, a través de la dirección de concentrada cultura del Cusco, a través de la municipalidad, de los conventos, de las instituciones, de las universidades y de todas las instituciones, en este caso, que van desarrollando a cada día, superando todos los obstáculos que hemos tenido y sobre todo como expresaba en este año. Hace un momento Rosita y Cayetano mencionaban el apoyo que también se ha dado a los niños. Justamente esa es otra de las responsabilidades que hemos asumido en estos 10 años como gerente de la Fundación Cultural de Banco de la Nación, de apoyar en las diversas formas y manifestaciones a los niños y a los jóvenes. Hemos tenido presentaciones de algunos colegios, tenemos visitas guiadas, cuando es posible que ya el próximo mes, mediante con los protocolos, ya vamos a poder recibir las visitas presenciales. Hemos tenido visitas guiadas con estudiantes, con universitarios, y una forma de difundir por todos los medios que están a nuestro alcance es la cultura. Pero nada de esto se podría realizar si no fuera como bien lo hace la cofradía Capayaxay, con la acertada dirección de Leili Gutiérrez y todo su equipo, de poder realizar también una forma muy grande que es la gratitud. Yo quiero expresar mi agradecimiento y mi felicitación a todos y cada uno de ustedes que han recibido este reconocimiento, porque es una forma, no lamentablemente, como alguien mencionó, también económica, pero es una forma de perennizar a través de la presea entregada el reconocimiento que hace la cultura y la comunidad a todos y cada uno de ustedes los premiados en esta cuarta versión y a los colectivos que representan ustedes e instituciones que también representan. Y tenemos indudablemente que seguir adelante, tenemos un gran reto para el próximo año, el año 2021, año importante para nosotros, por la celebración también del Bicentenario de la Independencia de nuestro país y esperamos que las situaciones mejoren, como es el deseo de todos. Es oportunidad para decirle a ustedes también el deseo mío, de mi esposa Adriana, y de mi familia y de toda la institución de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, nuestros mejores deseos para una feliz noche de Navidad, por el reconocimiento que hacemos conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, agradecer a Dios por todo lo que nos da y como bien decía hace un momento con el hermano galletano, paz y bien, como decía San Francisco, causar chuncura. Nos dan el aliento a que a la pasachaya a través de nuestro representante. Y nuestro presidente de la cofradía, pues ya sumimos con mucha responsabilidad y sin el apoyo. Vamos a dar la bienvenida a la agrupación Roxy, una agrupación reconocidísima en nuestra región, en nuestro contexto cultural, para dar esta última cortina musical para luego retornar con la categoría patrocinio y apoyo institucional y trayectoria artística. Ya retornamos. Gracias. 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 En la categoría trayectoria artística a la orquesta Roxy Internacional es todo un orgullo para nosotros eh tener en mención y como premio para eh los señores de la orquesta roxy internacional es la presea que se le estará llegando. aplausos, por favor, al trío, permíteme, por favor, al trío Amistad del Cusco, aplausos, por favor, que apreciez. Bueno, en esta oportunidad tenemos la satisfacción de contar con la presencia del señor Edward Valenzuela Gil, director de Nevisa Travel Channel, a quien vamos a hacer presente su premio, señor Edward, por favor, de conocimiento, de conocida labor, de agradecimiento que tenemos entrega y la conciencia. Muchas gracias, quiero agradecer a los integrantes de la coferencia intelectual Capacayachay por esta denominación, por este orgullo que tengo ahora de recibir de ellos este presente. Agradecerles y felicitarles por todo el esfuerzo que han hecho, que han sido testigo, el esfuerzo que hacen, que han hecho en estos cinco o seis meses, pese a las dificultades que hemos tenido, pues hemos estado ahí, como dijo en algún momento Leilis, la intención era dar a conocer de que el sector turismo está de pie, de que están primero los ánimos, el entusiasmo, de que esto no va a hacer de que nosotros tengamos desánimo, sino más bien va a ser la prueba de que seguimos adelante. Vamos a ir con nuestro último corte musical para luego retornar con nuestras últimas apreciaciones a cargo del trío Amistad Cusco. Los podemos ya escuchar en estos instantes. Retornamos. Música 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 de amistad de Cusco. Un saludo, un saludo, el primer amigo, el palpado de alma, el hijo de R. Un saludo, un saludo, el primer amigo, 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 y todo cuanto se dio por salvo el amor de lo poco que queda. Este amor que al final con la vida En cambio yo jamás, no te cambiaré Este amor del final, no debes olvidar En cambio yo jamás, no te cambiaré Llegamos al final, al final este amor quiero que se quita Todo un navide entera Oh, 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 oh De lo poco que queda hay Este amor que al final, no debes olvidar En cambio yo jamás, no te cambiaré Este amor que al final, no debes olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo voy El intentar, regresar, son los años que en el final Será volver a remover la ceniza del fuego de hielo El intentar, regresar, son los años que en el final Será volver a remover la ceniza del fuego de hielo El intentar, regresar, son los años que en el final El intentar, regresar, son los años que en el final El intentar, regresar, son los años que en el final El intentar, regresar, son los años que en el final En cambio yo jamás, no te cambiaré La ceniza de remover la ceniza del fuego de hielo El intentar, regresar, son los años que en el final El intentar, regresar, son los años que en el final siempre mencionando la importancia de tener la voluntad de poder ser parte de estas actividades vamos a invitar para las palabras de cierre y agradecimiento a nuestra colega Miluska Irara Fábatas bienvenida quiero agradecer a la Comprería Capaciachay a la Fundación del Banco de la Nación con el señor Sarmiento por su colaboración, acción y apoyo eso no hubiera podido ser posible realizar todos estos eventos durante el año en realidad agradecer a toda esta familia por salir adelante y en líneas generales nos hemos reinventado mis estimados amigos y asistentes con gran satisfacción me dirijo a ustedes para poder cerrar este evento y aprovechar estas fiestas que esta Navidad sin duda va a ser algo único algo muy importante donde vamos a poder valorar a la familia a los amigos les deseo las mejores cosas del mundo y que este año 2021 sea va a ser un año de muchos retos donde tiene que primar el amor la esperanza la salud la paz la emoción un bonito año nuevo un saludo ¡Feliz Navidad! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!